Imagínate que te empiezan a entrevistar y de repente, espérame tantito, ponte unos lentes, un pequeño accesorio y acabas colgándote hasta el molcajete. La verdad es que la gente se vio bien buena onda, pero yo quiero que vean esto porque soy Fernanda Hostos y una vez más me los llevo de calle. ¿Tú cómo te sientes con estas vacaciones de verano? ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? Que hay un poquito más de esparcimiento. ¿Te gusta irte a la playa o a lugares así? Cuando se puede, sí. Como de alusión al verano, entonces me ayuda. De vacaciones, ¿no? A ver, ayudamos con este. Yo también. Lo mejor para el verano es estar en la playa. No, pues no, ¿qué más quisiera andar allá? Una cubita, una cervecita. Qué rico, ¿no? Y una piña colada. ¿Yúdame con este? Sí, sí, sí. Bueno, está bien. ¿Quién no tiene recuerdos, por ejemplo, de Acapulco en el verano? ¿Qué era lo que más te gustaba jugar? Castillos de arena, fútbol, ¿por qué no? Ajá. I'm a little bit drunk, I'm a little bit drunk, cause I'm drinking, drinking, drinking. Es importante la seguridad, o sea, no puedes ir a nadar así a lo loco que en el mar. El mar hay que respetarlo. Gracias. Sí. Exacto. Sí, para qué, exacto. O sea, porque uno tiene que estar bien seguro de que se va a divertir, pero que va a estar protegido. Claro, sí, ante todo es eso. En Cancú, por ejemplo, hay, mira, ahí está, o sea, ahí tenemos que decir un cocodrilo, o sea, cualquier cosa puede aparecer en las vacaciones. O sea, la verdad es que, ¿algún mensaje que quieras dar? No, pues nada, tomen sus vacaciones con toda la mejor actitud, este, pásenla bien, visiten sobre todo todas las playas mexicanas, no hay necesidad de salir del país. Ya estamos aquí cotorreando con todo el disfraz. Sí, o sea, hay falta el guacal. El verano ya llegó, ya está aquí, ya te puedes relajar por fin, ¿no? Sería padrísimo que ya que hablamos de relajar, le pongan como un trago a ella, o sea, que ella esté como sosteniendo un trago para que sí se vea como más veraniego el asunto, ¿no? Para que no estés protegida. Es que de verdad traemos el verano en el alma. La protección solar es muy importante en este verano. La protección solar es importante. No tiene que estar de más ponerse sombrero, porque luego las quemaduras son graves. ¿Hace snorkeleado? No. Hay que hacerlo. Que se ponga un snorkele. No, la verdad, sí. Sí, sí, sí. Se le ve muy bien, güey, sí se ve más veraniego, la verdad. O sea, es que es más divertido. Ahí está. Sí. Creemos que estamos completamente preparadas para el verano. ¿Sabes qué? Sí, el cuidado. No podemos hacerlo así como de que ya haga la más pura diversión. Si no, la gente se empieza a hundir. Espera un ratito. Hay que... Un salvavidas. No puede. Con todo. No, ya. ¿Estamos listos para el verano? Ajá. ¿Estamos listos para el verano? Aunque nos hayan cotorreado para hoy. Aunque nos hayan cotorreado. O sea, la verdad, las vacaciones de verano son las más divertidas, ¿sí o no? Sí, claro que sí. ¿A dónde te gusta ir en verano? Generalmente voy a la playa o a pueblear a lo largo del país. Además de divertirse en este verano, uno tiene que cuidarse. Sobre todo los ojos, ¿no? Obviamente. Me encanta. Vamos a ponerle un sombrero, porque la verdad, sí. No me quedo. Protector solar es importantísimo. Claro. El protector de moscos. O sea, me enamoraron así como... No me pueden andar nadando así como loco, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Obviamente ponés un chaleco. Porque estos además tienen unos como flotis así padres. Evita cualquier posible emergencia. O sea, no uno puede estar demasiado protegido. El mar a veces es como la guerra. No puede uno dejar de protegerse. Mira nada más. O sea, tú sales del cuarto así y la gente sabe que te vas a cuidar. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Hay incluso hasta cocodrilos. Siempre hay que protegerse y evitar cualquier accidente. Te sientes protegido. O sea, como que dices, si salgo así ahorita, ya en el mar no me va a pasar nada. Sí, ya de plano nada. Obviamente no vas a salir así a nadar, ¿no? ¿O sí? No, tampoco. ¿Por qué no? Ay, ¿qué tienen? Ni que te vieras tan mal. Pues sí, pero luego ¿cómo me muevo? Pues estamos aquí con Diego, que él está en sus vacaciones de verano, ¿no? Sí, de hecho me encuentro ya de vacaciones por fin. ¿Qué vas a hacer? No, pues la pienso disfrutar en la ciudad porque pues yo patino. Pero en la ciudad o en la playa es bien importante, bien importante que en cualquier actividad, pues uno se proteja, ¿no? Que se protejan como del sol nada más. Vayan a las playas mexicanas. Pues son muchísimas, ¿no? En la misma arena puede uno ponerse a hacer castillitos. O sea, es como, ¿no? Yo creo que sí, así. La diversión en la playa es infinita. Vamos a echarnos un clavo. Hay que promocionar todo lo que se puede hacer. ¿Por qué tiene que ver la pesca con una toalla? Pues es que te tienes que secar, ¿no? Las actividades como la pesca son padrísimas. Muy divertidas. Espérame, pero necesitamos... Ahora sí. Está muy nublado, ¿y no? Bienvenido a verano 2017. Es hora de la diversión. ¿Ya? ¿Confiere que nos lo estamos cotogando todo este tiempo? Recuerden que este verano, además de hacer actividades, lo más probable es que hagan el ridículo. Yo soy Fernanda Hostos y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!